¡No lo dejes hasta que inicie el año! ¡Asegura tu coche hoy mismo y gana! Solo tienes que bajar la aplicación Gente de Seguros. Si realizas tu pago en diciembre o enero, participas en nuestro gran sorteo del 5 de febrero. Puedes ganar una iPod Mini, una pantalla LED y hasta una Caribe GTI 84. Promoción para nuestros clientes y nuestros nuevos clientes. Hoy mismo baja la aplicación Gente de Seguros desde tu celular y obtén un boleto electrónico.